¡Es un palo gigante! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿No hay que ir a jugar fútbol? ¡No hay! Voy a hacer por todos los niños. ¿Quiénes están ahí? ¿Te bañaste? ¿Muy rico? ¿Cómo está la agüita Emma? ¿Rica? ¡Ya! ¡Para! ¡Eso! ¡Mira cómo giran! ¿Qué es? ¡Eso es un angelito! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es un angelito! 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 ¡Gracias por ver!